Ni por yo, también yo a ti Te digo, Pumbax ¡La apesta! Perdón, no tú, ellos ¡Ey, ella! ¡Azornagas! ¿Qué tiene de malo? Ya se siente cerca ¿Qué? ¡El trío terminó! ¿Trio? Si se elaboran, ¿qué remedio habrá? Seremos solos Dos Cuenta Que pronto han de caer Bajo una atmósfera Romántica Un desastre Puedo ver Esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas Y las estrellas Resplandecerán Roma se irradiarán Roma se irradiará Yo sí quiero decirte Más cómo explicar La verdad de mi pasado Jamás No sé lo que guarda Quisiera yo saber Quisiera yo saber Todo listo está No sé lo que guarda O lo que guarda Quisiera yo saber O lo que guarda No sé lo que guarda No sé lo que guarda No sé lo que guarda Y las estrellas Que es la lente será Lo más herida ya Suelo de las noches Para mí Me lo conto a mí Los del destino Nos trajo aquí Para revivir Feliz final Escrito está Qué mala situación Su libertad Pasó a la historia Tomada No está León Shhh No está 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 Gracias.